Y me verás mi amor, nada y me dirá que te amé ¿Y? Bueno, hablé con Octavio y hablé con Rafael Ferraro ¿Entonces? Entonces, lo que ellos me están explicando es que esto no es algo que hayan inventado ellos Que es algo que ya se usa en otros lugares y que están tratando de implementarlo acá O sea que no solo no los pudiste convencer, sino que encima te convencieron a vos No, no, no me convencieron, me explicaron para que yo te explicara a vos ¿Qué me estás explicando? Me explicaron que es un sistema que ya se está usando ¡Muchachos, se acaba la cosecha, vamos! No, 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 no pares la cosecha Te dije, bueno, te lo dije No, no pares, no pares Pará un minuto, ¿me escuchás? Un día que no se trabaja se echa a perder la uva, vos lo sabés ¿Vos te pensás que soy la dueña de esto? Lucas, no pares, vamos a seguir hablando ¡No pares! ¡Sin plapa no se trabaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gente! 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 Podemos hablar como gente civilizada, que creo que somos, ¿puede ser? ¿Vienen a negociar? Bueno, si nos dejan hablar, si podemos hablar, vemos si negociamos o no Si no, no podemos hacer nada Pero que nos paguen como corresponde, si no, que nos paguen como corresponde ¿Qué quieren decir? A ver, ¿te escuchan? Silencio Mi nombre es Rafael Ferrero, yo soy el nuevo socio de la bodega Estoy al tanto del reclamo Les vengo a comunicar que no vamos a cambiar de opinión ¿Está claro? No sé que no hay plata ¡Ah, plata no hay cosecha! Sin plata no hay cosecha Sin plata no hay cosecha ¿Quién es el líder? No hay líder Emilia, siempre que hay un problema entre gente que trabaja Hay alguien que les mete ideas en la cabeza Bueno, en este caso no, son autoconvocados Fue el Leiva ¿El chiquito Leiva? Ajá ¿Trabaja aquí? Sí, claro, es el responsable de todo este problema Él le echa en la cabeza a todos ¿Vos lo sabías? ¿Cómo no lo vas a ver si por ello volvió a trabajar acá o no? Eh, déjanos un momento sola, por favor Después quiero hablar con vos en privado Un momento ¿Defendiendo a un peor? Lucas no le llené la cabeza a nadie Él solamente tiene un don natural para hablar con la gente Eso es un líder Bueno, acá están todos de acuerdo y tienen razón Yo no te mandé a los mejores colegios de Europa para que vinieras y te pusieras del lado de los peores Yo estoy del lado de lo que es justo Lo justo es estar con los tuyos Y algún día vos vas a dirigir esta empresa Y lo voy a hacer A este paso lo dudo Una última cosa Por el tema de la huelga no te preocupes Ya hablé con Delicia Leiva y le expliqué que si su hijo no abandona la protesta Ella y él se van a quedar en la calle para siempre Es una negociación, mi amor Como cualquier otra ¡Pero me escuchan, por favor! A ver, gente Gente, gente Nosotros no vamos a dar marcha atrás No porque no querramos Sino porque no tenemos opción A ver si entienden Bueno, sin plata nosotros tampoco tenemos opción Es la única alternativa A ver si entienden que no es un problema económico el que tenemos Es un problema financiero simplemente A nosotros pagarle con fichas nos da tiempo para conseguir liquidez A ustedes no les cambia nada, entiéndanlo Seguir con esta huelga sí Porque se van a quedar sin el dinero y sin la ficha Ustedes se van a quedar con pasas de uva para hacer pan dulce Nada más, lamentablemente ¡No vamos a parar la huelga! ¡Luca! 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 ¡Para un poco! Se está diciendo la verdad No van a tener ningún problema con las fichas Las van a poder cambiar en el pueblo ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos me lo decís Lo quiero ver Si no lo veo, no lo creo No lo veo, no lo creo A ver, no lo veo, no lo creo No lo creemos ¿Ustedes se dan cuenta que esta huelga los perjudica más a ustedes que a nosotros? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Son conscientes de eso? Por eso estaba acá tratando de levantar la huelga Mirá, si se gastaron la guita es problema de ustedes, no es problema nuestro Nosotros sin plata no trabajamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paren un poco, paren! ¿Cómo es tu nombre? No me conocés ¿Es que está rey? No, no te conocés No, no, Lucas Leiva me llamo Lucas Leiva, ¿tenés hijos de Lucas Leiva? No, claro, por eso armás semejante quilombos ¿Sabés lo que pasa? Hay gente que tiene familia, tiene hijos que mantenerse Ah Tienen que cuidar su trabajo Pará, pará, pará Cuiden su trabajo No, no, me vas a hacer llorar ¿Saben qué? Lamentablemente no podés venir a correnos por izquierda como hacen todos ¿Sí? Acá los compañeros no van a trabajar No vengas con discurso barato Bueno, 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 bueno Nadie les niega el derecho a la huelga Nadie se los niega este derecho Pero sepan las consecuencias Por favor, entren en razón El que quiera seguir formando parte de esta gran familia Que dé un paso adelante Lamentablemente esta también es una familia Que va a hacer huelga y no va a dar el brazo a torcer Bueno, perfecto El que quiera seguir trabajando Por favor, que dé un paso adelante Perfecto Perfecto No le tengas miedo No le tengas miedo porque te está vendiendo un buzón Vamos, gente A trabajar Pará, pará, pará ¿A dónde van? No se dejen influenciar No hay plata, no hay trabajo Como siempre Ustedes saben cómo les pagamos siempre Cómo los cuidamos siempre Ustedes lo saben ¿Sabés lo que pasa? La gente quiere trabajar Dejá trabajar a la gente ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Miguel Miguel, perfecto Yo te conozco, Miguel Vos sos un gran trabajador Y tienes un gran futuro en esta empresa ¿Querés perderlo? Vos sabés lo que hacés, ¿eh? ¡Leiva! No soy rencoroso Las puertas están abiertas ¿Qué es eso? Lucas Escuchame No te voy a escuchar ¿Para qué? Para que me sigan humillando No, porque quiero que entres en razones Que vuelvas al trabajo No, ¿qué querés que me venda? No Yo no tengo precio, Emilia No, pero necesitas trabajar Tu familia lo necesita Es que no es por la plata ¿No entendés? No es toda la plata Acá está en juego mi dignidad también, Emilia Vos sos la dueña de todo esto Pero mi mundo es totalmente distinto al tuyo Vos no sabés lo que no tenés la posibilidad de elegir Yo no puedo elegir nunca De eso te estoy hablando Es lo único que tengo en la vida, Emilia Poder elegir ¿Qué querés que me venda por plata? ¿Eso querés? No lo voy a hacer No lo voy a hacer Está bien Está bien Y dicho así, te entiendo Y me conmueve lo que decís Pero no conmuevo ni a tu socio Ni a mi gente No me sé expresar No me sé... No sé decir nada Entonces no me sirve de nada Vos dejandés tu postura Y eso está perfecto No lo abandoné Mirá, no me consueles Porque me hacés sentir un pelotudo No, te estoy tratando de ayudar Nada más Bueno, pero no me podés ayudar Dejame solo No te voy a dejar solo ¿Sabés por qué no convenciste a nadie? Porque no les hablaste como a mí Con el corazón Aunque vaya en contra de mis intereses Así es como vos les tenés que hablar A mí ya me convenciste Les da la cabeza, Emilia Son limitados ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Bueno, ellas me obligan a decir esto Si yo les doy, les doy Y así te responden Así te pagan ¿Por qué te respaldan? Porque quieren cobrar Rafa, ¿por qué es tu plaza? No, pues están de su lado Emilia ahora Están de su lado Pero es cuestión de sentido común ¿Qué te pasa, Rafael? Se está pagando con fichas Sí ¿Y? ¿Quién conectas? Ah, bueno Los Leibos Estamos todos Perfecto ¿Qué quieren los Leibos ahora? Que me escuches un minuto ¿Me lo das? No Pero canjea por fichas Habla A ver, Mercedes Habla Sí Linda abogada te conseguiste vos Una presidiaria, pero linda Respetá a mi hermana Perdón, la estoy respetando ¿Fuiste presidiaria o me parece a mí? Pará, pará, Rafael ¿Por qué te subicás? Estamos hablando Pará, tipo en un convento Estoy inventando Ahora Antonio, por favor No te metas Antonio, no te meto No te incumbe No es tu problema Me meto porque soy el nuevo socio De esta bodega Por eso me meto ¿Qué estás diciendo, Antonio? Él dice la verdad Él es el viudo de Angie Y por lo tanto es el nuevo heredero Sí Y como nuevo socio Tengo voz y voto Y sobre todo tengo palabra Y a ustedes Les prometo que mañana Les cambio esta ficha por plata